Muy buenos días a todas las personas presentes. El día de hoy doy por inaugurada la audiencia número 5 del 184 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH que lleva por título Situación de las Personas Afrodescendientes y el Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombo y que fue solicitada por Proceso de Comunidades Negras y Lex Acción Jurídica Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados y Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Mi nombre es Estuardo Ralón, soy primer vicepresidente de la CIDH. Me acompaña la segunda vicepresidenta y relatora para personas afrodescendientes la comisionada Margaret May McCauley, también el comisionado Joel Hernández, relator para Colombia y la comisionada Roberta Clark. Asimismo, se encuentra presente la relatora especial para derechos económicos, sociales y culturales, Soledad García Muñoz, y la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido. Inicio con un cordial saludo a la representación del Estado y a todas las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, quisiera explicarles la distribución del tiempo. Tendremos inicialmente 20 minutos para que puedan exponer los representantes de la sociedad civil. Posteriormente, el Estado tendrá 20 minutos. Pasaremos luego a tener comentarios por parte de la CIDH por 20 minutos. Y le retornaremos luego la palabra a la sociedad civil por 12 minutos, al Estado también por 12 minutos. Y luego haremos el cierre de la sesión por parte de la Comisión Interamericana. Así que, recordar que hay un reloj que estará en pantalla, marcando el tiempo. Agradeceré que puedan presentarse en cada ocasión que tomen la palabra. Y sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a la sociedad civil por un lapso de 20 minutos. Buenos días, honorables integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estado colombiano y público que sigue la audiencia. Soy Luz Marina Becerra Paleso, de Afrodés y representante de La Comadre. Agradecemos este espacio para denunciar la grave situación de invisibilidad estadística sobre población afrodescendiente, como una expresión de racismo y discriminación racial que invisibiliza y tiene consecuencias negativas sobre asignación de recursos adecuados para las políticas públicas que deben transformar las condiciones de exclusión históricas. Situación que en el año 2019 fue denunciada ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, SER, y a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en esta audiencia, la situación no ha sido corregida. A continuación presentaré las voces de quienes guiarán esta honorable audiencia por parte de la sociedad civil. Daniel Gómez, de Iles Acción Jurídica, quien expondrá aspectos jurídicos. Jader Gómez, del Proceso de Comunidades Negras, quien presentará algunos aspectos políticos, como es la consulta previa, libre e informada. Por otro lado, María Camila y Glenda Palacio, de Asomano Cambiada, quienes pondrán algunos aspectos estadísticos. Por último, cerraremos las intervenciones con Ángela Carabalí, de la coordinación de la CENOA, quien resaltará algunos puntos claves a modo de conclusión. En ese orden, cedo la palabra a Daniel Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Buenos días, honorables comisionados y comisionadas, compañeros y compañeras de panel y representantes del Estado. Mi nombre es Daniel Gómez y hago parte del equipo de Ilex Acción Jurídica. La ausencia de información estadística veraz y confiable sobre la población afrocolombiana es un elemento clave para defender la discriminación estructural que experimenta esta población en el país. Si bien durante las últimas tres décadas hay muchos avances significativos respecto al reconocimiento de la diversidad étnico-racial en América Latina, la invisibilidad estadística sigue siendo un reto enorme para combatir el racismo y la discriminación racial. Esta invisibilidad estadística, en muchos casos, tiende a sustentarse en narrativas sobre el mestizaje, que negan la existencia del racismo bajo el argumento de que en Colombia no hay discriminación racial porque, abro comillas, todos somos mestizos, abro comillas. Un ejemplo paradigmático de la situación de invisibilidad estadística de la población afrocolombiana es el caso del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018. En este ejercicio censal, la población contabilizada como afrodescendiente disminuyó en un 30.8% en relación con aquella contabilizada como tal en el Censo del 2005, mientras que en el 2005 el 10.3% de la población nacional se autorreconocía como afrodescendiente aproximadamente 4.3 millones de personas. En el 2018, solo el 6% de la población, o 2.9 millones, se reconoció como tal. La formulación y ejecución del Censo violó los principios rectores de un Censo Nacional, los cuales son la universalidad, la simultaneidad y la periodicidad. En especial, en cuanto a la universalidad, implica que se debe incluir en el registro a todas las personas que residen en el territorio que se va a encuestar. Esto no sucedió debido a la omisión censal. Como explicaremos en detalle más adelante, el Censo tuvo una omisión porcentual muy importante en departamentos periféricos de Colombia, donde históricamente se ha asentado la población afrocolombiana. De igual forma, en la ejecución del Censo 2018 hubo dificultades importantes para la capacitación de los censistas en los territorios de mayoría afrodescendiente. Situación estrechamente conectada, con la poca oferta de acceso a Internet, las conexiones intermitentes y los pocos espacios de carácter pedagógico en estas zonas. En ocasiones, incluso, el personal censista omitió su deber de preguntar a los encuestados sobre su pertenencia de neoconacial, prefiriendo marcar simplemente la opción ningún grupo étnico en los cuestionarios censales, lo que constituye una negación del derecho al autorreconocimiento de la población afrodescendiente. A lo dicho se suman las limitaciones de la propia pregunta de pertenencia afrodescendiente. La pregunta agrupó en una sola categoría los conceptos de negro, mulato, afrodescendiente y afrocolombiano, desconociendo las diferencias implícitas entre ellos y sus efectos sobre los procesos de autorreconocimiento. A la vez, es importante precisar que la pregunta tiene categorías exigentes, desconociendo los procesos de interculturalidad de la población indígena y afrodescendiente. Las deficiencias ocurridas en el censo llevaron a que las organizaciones solicitantes de esta audiencia, junto con otras del Movimiento Social Ajo, iniciaran acciones de litigio ante cortes nacionales en Colombia por su impacto sobre los derechos de las personas negras. Los efectos del censo afectan de manera grave de la población afrodescendiente en Colombia porque hay una relación inescindible entre la visibilidad estadística de las poblaciones históricamente discriminadas y la garantía de sus derechos humanos, particularmente el derecho a la igualdad material y a la no discriminación racial. No es posible tener derechos si no se existe para el Estado. Sin datos confiables, veraces y disponibles sobre el tamaño, la ubicación y las condiciones de vida de la población afrodescendiente, no es posible que el Estado pueda atender de manera adecuada las situaciones de extensión sistemática que la afectan. La invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en el censo 2018 desconoció además las obligaciones internacionales del Estado colombiano incorporadas en instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el CERT, entre otros, que dispone de la importancia de tener datos estadísticos desagregados y veraces que den cuenta de la situación de derechos de la población afrodescendiente como un instrumento para el reconocimiento de la igualdad racial y la no discriminación. A su vez, el Estado colombiano también desconoció que la propia CIDH ha recalcado el deber de producir información estadística y desagregada por colectivos vulnerables, dentro de ellas la población afrodescendiente, y la importancia de diseñar un plan que permite la satisfacción real y efectiva del derecho a la información en este sentido. Es necesario advertir que si bien la Honorable Comisión en su informe anual 2018, yo por cumplida la recomendación, abro comillas, de que el próximo Censo de Población cuente con personal especializado en recursos financieros adecuados y garantice canales adecuados de participación, cierro comillas, las organizaciones solicitantes de esta audiencia expresamos que las falencias producidas por el Censo y sus impactos no han desaparecido, por lo que persiste la necesidad de evaluar de manera detallada las implicaciones de los resultados del Censo de 2018 y las acciones ejercidas por el Estado de manera posterior al mismo. A nuestro juicio, la recomendación omitida por la Honorable Comisión no ha sido cumplida, toda vez que el actuar del Estado prolongaba en el tiempo el desconocimiento de los derechos humanos de la población afrodescendiente. Es necesario aclarar que la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en Colombia y su impacto sobre los derechos humanos no se reduce solo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. La carencia de datos desagregados en términos heterocorraciales en las bases de datos administrativas hacen parte de un problema que deja casi la totalidad del Estado. La invisibilidad estadística impide conocer la composición étnico-racial de los centros de educación, el nivel y tipo de cobertura de la población afrodescendiente dentro del sistema de salud y pensiones, los niveles de encarcelamiento que experimenta esta población, sus formas de interacción con la policía y los organismos de seguridad del Estado, su nivel de representación dentro de las instituciones públicas, entre otros. Queremos hacer un llamado sobre la gravedad de la situación de invisibilidad estadística que afecta a la población en el prodescendiente. Es un problema estructural y que tiene unos impactos graves sobre los derechos humanos de las personas negras en Colombia. A continuación, le doy la palabra a nuestro compañero Jader Gómez del PCN. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muy buenos días para todos y todas, comisionados, comisionadas. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio para compartir nuestra percepción desde la sociedad civil de un tema tan álgido e importante como son las estadísticas y la visibilidad estadística de la población afrodescendiente. En tal sentido, cuando hablamos nosotros de consulta previa, libre e informada, no hacemos referencia apenas a una norma de hecho que debe ser cumplida, sino fundamentalmente a un derecho que propone un mecanismo para que comunidades y el Estado dialoguen en el marco del respeto y la interculturalidad. En tal sentido, esa interculturalidad y ese diálogo permitirá que de mejor manera haya una producción estadística más eficaz, más veraz y más real frente a la población. No simplemente nos remitimos a que esto sea un acto meramente administrativo al que la institucionalidad debe cumplir. Es claro que los censos constituyen ese acto administrativo y que con esos actos tienen unas implicaciones sobre las vidas y realidades de las poblaciones y territorios en su mayoría étnicos en este país. Esa información va a tener unas repercusiones porque sobre la base de ese se toman decisiones tanto administrativas como fiscales. En tal sentido, en ambos casos van a generar un efecto sobre diversos aspectos de la vida de las familias y de las comunidades. Por lo tanto, la participación directa de estos involucrados es necesaria para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa y que reconozca esa diversidad étnica y cultural. La consulta previa no solo debe preguntar por la pregunta de autorreconocimiento. Un aspecto central, sí, pero no es el único. Se requiere consultar todo el proceso, desde su fase diagnóstica, su fase de diseño, marco conceptual, metodológico, operativo, la etapa de ejecución, el análisis de la información, la difusión de los resultados y las líneas de estudios poscensales que puedan surtir luego de esto. Eso va a permitir una sociedad más incluyente, una participación más activa y más real de las comunidades. Si bien es cierto, el Censo Nacional de Población y Vivienda Colombia 2018 surtió un proceso de consulta previa, libre e informado con el Espacio Nacional de Consulta. Este no se generó, digamos, bajo los estándares que deberían delimitar la consulta previa. En tanto, limitaron la participación de la población, pero además de ello, impidieron que fuese un proceso limpio y transparente para el conjunto de la población, firmando cláusulas de confidencialidad donde las comunidades no lograron conocer el desarrollo, alcance, rutas metodológicas del proceso. Además de ello, desconociendo qué fue lo consultado y los resultados que arrojó este proceso de consulta. La misma podríamos decir entonces que fue un proceso que irrumpió los principios que van ligados con los procesos de consulta. La interlocución con el Estado en los espacios académicos y políticos no ha sido fundamental para la comunidad, en tanto entendemos que los censos son los principales instrumentos del sistema estadístico de un país. Y para el caso colombiano, encontramos que los afrocolombianos fueron excluidos de la mayoría de los censos realizados, situación que ha intentado revertir en el contexto del reconocimiento del multiculturalismo a partir del trabajo de incidencia del movimiento social afrocolombiano, el acompañamiento de académicos, agencias de cooperación internacional y otros actores sociales interesados en ajustarlos a instrumentos, procesos y estrategias de manera que esas estadísticas sean más consecuentes con la diversidad étnica que reconoce el Estado-nación. A pesar de los avances registrados, la invisibilidad estadística aún se mantiene y los derechos se siguen negando amparados en la ausencia de información estadística. Una mirada histórica brevemente a los censos en Colombia deja claro la ausencia de estadística para afrocolombianos, que es fundamentalmente una decisión política de no incluir variables para contar a los afrocolombianos, excluyéndolos de manera de las narrativas estatales sobre la nación colombiana y las estadísticas históricamente ofrecen. En los 18 censos de población en Colombia, apenas en cuatro se han incluido la variable o tratar de identificar a los afrocolombianos, siendo tres de estos realizados posterior al reconocimiento del multiculturalismo que obligó la adecuación de las estadísticas a la diversidad étnica y cultural. Entender los censos como un mecanismo con alto poder de vincular o excluir a poblaciones de los procesos estatales lleva a pensar en su efecto y cómo los censos colombianos han contribuido a la discriminación y exclusión social de la población afrocolombiana, siendo más que un medio de negación de derechos. Esta preocupación ha llevado al movimiento social afrocolombiano, centros de investigaciones, universidades, agencias de cooperación internacional, a que nos articularemos y que generemos diversas estrategias como la Mesa Interétnica Censal, que es un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva para generar acciones y poner de presente las experiencias de trabajo, las investigaciones, lecciones aprendidas que hemos logrado con el transcurrir del tiempo para acercarnos al DANE y gestar con este un relacionamiento que permita tener una lectura más real de la situación. En principio, este diálogo fue fluido entre la Mesa y el DANE, pero luego éste echó a un lado todos esos aportes que se querían hacer desde la sociedad civil para construir o participar o que el censo del 2018 tuviera unos efectos positivos en nuestra población. Como bien sabemos, el autorreconocimiento es una de las situaciones más complejas que tenemos. El movimiento social afrocolombiano sabe claramente que parte de este autorreconocimiento tiene que ver con esos efectos que el racismo y la discriminación racial ha generado en nuestras sociedades y que se debe hacer un harto ejercicio y un trabajo de sensibilización arduo para lograr que esas estrategias de sensibilización permeen y logren dar unos efectos positivos. Siguiendo con nuestra narrativa, le voy a dar paso a nuestra compañera María Camila para que continúe presentando nuestras preocupaciones. Gracias, Jair. Empezaré hablando un poco del tema estadístico y digo que las causas no son demográficas porque los nacimientos de la población afrodescendiente, raizal, palenquera y negra, fueron mayores que los niveles de mortalidad. Entonces, las verdaderas causas, como ya lo han dicho, se relacionan con problemas logísticos. No pudieron llegar a territorios afro por asuntos de seguridad. Al final, esto significó una correlación estadísticamente positiva entre personas que dejaron de ser entrevistadas con su pertenencia étnica, su clase social y su lugar geográfico. La omisión censal es del 8.5%, pero en territorios donde la población es mayoritariamente afro, está por encima del 10%, mientras que en el contrario está por debajo del 7%. Ante la caída, el DANE decidió utilizar la encuesta nacional de calidad de vida para hacer unas proyecciones con la de 2018 y determinó que éramos 4.6 millones de afrocolombianos, de los cuales el 9,3%, que representaban el 9,3% de la población total, perdón. Aquí se nota que hay un problema en estadística. Al final, aunque crecimos en volumen, pasamos de ser el 10,3% en el censo general de 2005 a ser el 9,3% en la encuesta de calidad de vida de 2018. Además, en un mismo año, en 2018, hay dos datos diferentes que no son coherentes. Cuestionamos también el uso de la encuesta de calidad de vida porque el diseño de la encuesta no consideró la variable étnica y excluye a territorios realizables como la parte rural de San Andrés. La corrección del DANE, además, toma en cuenta el apellido, pero esto desconoce que dado el proceso de esclavitud, las personas negras quedaron con el apellido de los amos. Luego, la aproximación puede incluir a personas blancas y excluir a personas negras. Con esto le doy la palabra a mi compañera Glenda. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Glenda Palacio. Siguiendo, pues, desde la perspectiva estadística, encontramos que además el DANE no solamente tuvo errores con la variable étnica, sino con variables que miden asistencia escolar, fecundidad, vivienda. De esta forma, a través de una simulación, asignaron la categoría de mejor condición a los hogares, lo cual artificialmente incrementó las condiciones de vida de los hogares colombianos, en especial de las comunidades étnicas, cuando en la realidad esto no sucede. A su vez, la invisibilidad estadística por parte del DANE no es un hecho aislado, por el contrario, es un hecho que está interrelacionado y es sistemático de todas las entidades públicas de Colombia, a modo de ejemplo, los datos del censo electoral donde se registran todas las personas en Colombia no coinciden con el censo poblacional. En palabras del registrador Alexander Vega, abro comillas, las bases de datos del DANE no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y la registraduría, cierro comillas. A su vez, otras entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud, a pesar de ser la misma entidad, cuando se hacen análisis por la variable étnica, no es posible capturar tendencias similares. Por su parte, el Ministerio de Educación, desde el 2018, en el mismo periodo que el DANE comete el genocidio estadístico disminuye en el número de estudiantes afrodescendientes en relación de las tendencias anteriores sin ninguna explicación demográfica. Esta carencia también se observa para institutos colombianos como evaluación de la educación. Y al final lo que encontramos es que esta carencia de información estadística y su interrelación con variables étnicas pone en evidencia la sistematicidad del sector público por el borramiento de la población étnica, lo que se cataloga como genocidios estadísticos que se relaciona directamente con el racismo que incrementa la injusticia social. Con esto le doy la palabra a mi compañera Ángela Carabal. Buenos días a todos y todas. Queremos agradecer por este espacio que nos brindan la sociedad civil para hablar sobre estos temas. Inicialmente queremos agradecer a la CIDH y deseamos también solicitarles acompañamiento y veeduría ante estos procesos de visibilización estadística tan necesarios para nuestros pueblos. De igual manera, pedimos un diálogo paritario con el DANE para que las organizaciones se nos permita construir herramientas estadísticas más democráticas y con condiciones para el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Hay tres aspectos que queremos resaltar. Uno es que la invisibilización estadística se ha presentado a lo largo de la historia de nuestro país y en este caso se ejemplifica en el Censo Poblacional 2018. Esto ha generado un desconocimiento de las condiciones en las cuales vivimos como pueblo étnico y por ello se necesita una contabilización rigurosa con enfoque étnico que invisibilice la realidad de nuestros pueblos. El segundo es que si bien... Perdón la interrupción. Hemos llegado al tiempo, pero van a tener después 12 minutos donde podrían completar la exposición. Así que vamos a detener por acá la participación de las organizaciones de la sociedad civil y paso la palabra por 20 minutos al Estado. Muchas gracias. Señores comisionados y miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, señores peticionarios y demás participantes en la presente reunión. Agradezco en nombre del Estado colombiano la invitación a participar en esta audiencia que el Estado concibe como un espacio más para dar continuidad al diálogo respetuoso y constructivo que ha adelantado con la Comisión Interamericana. En esta oportunidad, el Estado reafirma su compromiso con el reconocimiento, protección y desarrollo de la diversidad étnica y cultural para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palinqueras, así como para la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia. Para tal fin, entre otras medidas, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el capítulo de Pacto por la Equidad de Oportunidades para los Grupos Étnicos, Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, que tiene como propósito avanzar en la materialización de los derechos de estas comunidades a través de la implementación de estrategias concertadas. Frente al tema que nos convoca hoy, es importante indicar que el Estado colombiano ha aceptado el fallo estadístico en términos de volumen en la medición de la población afrodescendiente, por lo cual ha adoptado medidas para aumentar la visibilidad estadística de esta población, como se ilustrará a continuación. Teniendo esto en cuenta, cedo la palabra al Director General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, quien expondrá las principales medidas adoptadas por el Estado en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia en el año 2018. Buenas tardes, Directora y señor Comisionado Ralón y demás miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Queremos enviarles un saludo muy especial desde la sede de las Naciones Unidas aquí en Ginebra, en donde en este espacio de 19 minutos estaremos compartiendo tanto quien les habla, el Director General del DANE, como el Subdirector General Ricardo Valencia Ramírez, para poder expresar a ustedes algunos elementos que precisan los criterios desde el DANE alrededor de la visibilidad estadística de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. En primer lugar, quisiera confirmar que ustedes están viendo mi pantalla en este momento. Sí, se ve. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, nosotros alrededor de la visibilidad estadística de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, pues quisiéramos insistir muy en línea, como lo mencionaba la Directora de Derechos Humanos, cuáles son, en primer lugar, los hechos que ilustran esta audiencia. Desde nuestra perspectiva, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 se planeó y ejecutó por medio de una consulta previa con los grupos éticos en respeto de los mandatos constitucionales y legales. Pese a ello, y como lo hemos reconocido también en el examen que surtimos en el año 2019 en el informe periódico del Estado colombiano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, hemos observado que efectivamente tuvimos una falla de completitud en los resultados del término de volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en este Censo de Población y Vivienda 2018, más no de la consistencia de las estructuras demográficas, lo cual pudo ser probado a partir de contrastes con múltiples operaciones estadísticas disponibles desde el año 2003, que buscan visibilizar las poblaciones históricamente discriminadas en el país, como ha sido el compromiso que ha adquirido el país en conferencias regionales y globales en materia de población y desarrollo. En 2019, el DANE, como lo hemos reportado internacionalmente, estableció la oficialidad de la declaración censal de 2018 para esta población solo en materia de las estructuras demográficas e indicadores socioeconómicos asociados y declaró oficial la inferencia en materia de volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de 4.671.160 personas en la encuesta de calidad de vida de 2018. Sin embargo, como lo mencionaban los miembros de las organizaciones a que también queremos aprovechar y saludar muy especialmente por sus reflexiones que han expuesto inicialmente para recuperar uno de los atributos que tiene una operación censal, como es la granularidad y su enfoque territorial de estos resultados en términos del volumen, logramos establecer que a partir de la estimación de la encuesta de calidad de vida, a través de diferentes métodos en cuatro fases que vamos a explicar a continuación y cómo fue compromiso en el examen de la Comisión para la Hereditación de Cualquier Forma de Discriminación y particularmente discriminación racial, logramos oficializar en materia de la desagradación a nivel subnacional para departamentos y municipios del total de población estimado en la encuesta de calidad de vida, información que ha sido circulada a todas las agencias de política pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación y los demás ministerios que desarrollan políticas con enfoque diferencial en favor de la población negra, afrocolombiana, raizal y valentera. Con base en esos elementos metodológicos, queremos insistir en que el DANE, además de la operación censal, cuenta con un enfoque diferencial e interseccional para visibilizar estadísticamente las condiciones socioeconómicas de las comunidades étnicas del país, el cual incluye la categoría ética y es transversal a sus operaciones estadísticas, sociales y económicas, como lo va a poder presentar el subdirector en la fase final de nuestra intervención. A partir del compromiso que como oficina estadística, miembro de la Comisión Estadística y del Comité Ejecutivo que preside la Comisión Estadística del Sistema de Naciones Unidas, el DANE como oficina estadística está comprometido a la producción estadística centrada en valores como la relevancia, la inclusión y la colaboración. Y a partir de ese compromiso, el DANE ha diseñado y ha puesto al servicio de las poblaciones históricamente discriminadas una agenda integral ética con múltiples acciones que promueven la visibilización estadística de los grupos éticos a partir de información continua, relevante, desagregada y con enfoque territorial, como lo vamos a ver más adelante en la presentación o en el segmento de la presentación del señor subdirector. Esta agenda ética se traduce en un portafolio de servicios que buscan incorporar los aportes de la población negra, procolombiana, raizal y palenquera a lo largo de toda la cadena de producción de las estadísticas oficiales de Colombia. Y parte de ese compromiso es importante resaltar que desde el año 2003, la operación estadística de la encuesta de calidad de vida y en el periodo continuo 2010-2021 ha indagado sobre el autorreconocimiento ético de la población para la cual es representativa en el total nacional. Y ven el señor presidente de esta comisión, así como los demás comisionados y las organizaciones étnicas que nos han convocado en este espacio, todas las operaciones estadísticas de dimensiones sociales, económicas y ambientales que incorporan la pregunta de autorreconocimiento ético, muchas de ellas tratando desde comienzos de la década de este milenio. Pero ¿cuál es en realidad el enfoque diferencial ético que se incorporó en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018? En primer lugar, la ruta metodológica de la consulta previa para este censo de población y vivienda 2018 se negoció y se desarrolló y se acordó con la institucionalidad establecida en la legislación y en la Constitución colombiana, que en este caso, desde la perspectiva legal, es el espacio nacional de consulta previa de comunidades negras, afrocolombianas, arraizales y palenqueras, en un periodo comprendido entre 2016 y 2021, que incorporó 13 reuniones del espacio nacional de consulta previa, 9 reuniones con la Comisión Séptima, 32 espacios departamentales y el Distrito Capital, en donde tuvimos la presencia de más de 4.200 líderes de comunidades negras que pudieron asistir al proceso de consulta para la realización de este censo de población y vivienda 2018, en donde tuvimos no solo la discusión asociada con el profesionario del operativo censal, sino también cuáles son los procesos de sensibilización y el fortalecimiento de los procesos organizativos para garantizar que existiera suficiente socialización alrededor del valor social y el valor público que implica el autorreconocimiento efectivo étnico en esta operación censal. Estos acuerdos protocolizados que van desde la base del cuestionario censal y que incluyen los procesos de vinculación del personal operativo y el desarrollo de convenios de asociación para la movilidad censal, implicaron también en la fase de producción estadística convenios de asociación para la estrategia de comunicación, así como reuniones de seguimiento a los acuerdos y el apoyo económico para desarrollar actividades en el marco de la estrategia de comunicación por parte de los delegados de la Comisión Séptima, siendo esto el espacio institucional que habilita la ley en el caso de Colombia. En este caso, recordemos que los acuerdos que se establecieron incluyen cuatro preguntas sobre temas étnicos, tres categorías de respuesta, en donde estamos hablando de las condiciones de las viviendas étnicas, estamos hablando de la lengua y de la territorialidad étnica que corresponde a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en donde podemos ver en este momento todos los elementos institucionales que se derivaron como cuatro convenios y una impresión en términos de recursos que permitió que tuviéramos una estrategia de comunicación diferencial aportada y desarrollada con el liderazgo de las organizaciones propuestas en el marco de la consulta prevista. Como ustedes pueden ver, uno de los elementos que queremos resaltar es que el Censo de Población y Vivienda 2018 es un censo para toda la población que reside de forma habitual en el territorio nacional, que incluye un enfoque diferencial ético a través de esa pregunta, que en este caso corresponde a la pregunta 37, a la cual se suman las preguntas asociadas con territorialidad, lengua y condiciones éticas que podemos referenciar en el Censo de Población y Vivienda 2018. Por consiguiente, el éxito de la visibilización estadística en el Censo de Población y Vivienda al ser un Censo transversal para toda la población depende del desempeño de esa pregunta en la cual juegan una cantidad de elementos multicausales alrededor de su efectividad que vamos a compartir más adelante. Los resultados del Censo efectivamente implican un desafío entre la completitud y la consistencia demográfica. Dentro de la incompletitud, oficialmente, nosotros vemos cómo las respuestas a la pregunta de autorreconocimiento negro afrocolombiano, Raizal y Palenquero no cumplieron el criterio de exhaustividad en la medida en que, como lo mencionaron las organizaciones, vimos una reducción del volumen de respuestas de autorreconocimiento negro, más no de la población que se infirió a partir del Censo de Población y Vivienda 2018, que incluso en una ciudad capital como es la ciudad de Cali, con una prevalencia ética muy importante, verán ustedes la evidencia de la incompletitud del volumen de respuestas a esta pregunta, específicamente la pregunta 37, en relación con el autorreconocimiento negro afrocolombiano, Raizal y Palenquero. Sin embargo, frente a la incompletitud, logramos una consistencia en las estructuras demográficas, por ejemplo, contrastamos aquí las pirámides poblacionales entre el Censo de Población y Vivienda 2018, con el conjunto de respuestas que logramos obtener en el desarrollo del operativo censal, con aquel que se ve en dos operaciones estadísticas de gran granularidad, comunicaciones sociales y económicas, como son la encuesta de calidad de vida a la izquierda y la gran encuesta integrada de hogares del mismo año de realización del censo, ambas en 2018. Elementos que podemos ver, no solo en la condición de esas operaciones estadísticas, sino también entre su desagregación entre la zona urbana y en la zona rural, donde es importante resaltar en donde aproximadamente 8 de cada 10 personas con autorreconocimiento negro se ubican en las zonas urbanas del país, como lo podemos ver alrededor de esa desagregación, también en marcos de consistencia con los grupos etarios que podemos establecer entre, en este caso, la GIH 2019 y el Censo de Población y Vivienda 2018. Por eso, frente a la completitud del volumen de respuestas en el autorreconocimiento ético, el DANE procedió a oficializar el volumen de la población negra por colombiana, raizal y calenquera, a partir de la encuesta de calidad de vida en la cifra que ya las organizaciones éticas han mencionado y que no vale la pena insistir, en donde abiertamente en los procesos de difusión establecimos cuáles son estos elementos multicausales asociados con la ausencia de consenso sobre los criterios a ser tenidos en cuenta por la misma población negra por colombiana, raizal y calenquera sobre los conceptos éticos, en donde el autorreconocimiento es un proceso subjetivo relacionado con la formación de la identidad, con procesos sociales, históricos, con construcciones políticas y sobre todo con la alta prevalencia en contextos urbanos del autorreconocimiento negro, afrocolombiano, raizal y calenquera. En un país en donde la encuesta de cultura política intapó en el año 2021 el porcentaje de personas de 18 años y más por sexo que se han sentido discriminadas por cualquier motivo, en donde pueden ver ustedes que el motivo de discriminación ético, color o lenguaje sólo corresponde al 1.1% de la población colombiana mayor de edad con una relativa equidad de género frente a la percepción de esa discriminación, siendo esta no la más importante causa de discriminación como pueden ver ustedes, siendo la edad y la condición socioeconómica las más importantes. Y además en donde el DANE, en conjunto por ejemplo con el Ministerio de Educación, logra visibilizar la prevalencia étnica de la matrícula educativa en la educación preescolar, básica, primaria, secundaria y hasta el grado de educación media, es decir, hasta el final del bachillerato, en donde encontramos que en términos generales el volumen de las poblaciones étnicas dentro de la matrícula educativa está alrededor de prevalencias entre el 8 y el 9%, incluyendo aquí también la prevalencia de la población indígena y la población gitana, que son los tres grandes grupos poblacionales étnicos que son tenidos en cuenta en el enfoque diferencial. La solución integral que nosotros hemos planteado tal y como lo establecimos en el examen de todas las formas en el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial consistió en recuperar el atributo de granularidad de la estimación del volumen de población censal de la encuesta de calidad de vida a partir de cuatro fases metodológicas que involucran procedimientos metodológicos de vanguardia como el aprendizaje de máquina y el reconocimiento específico, no solo a nivel municipal, sino a nivel de secciones urbanas y rurales de la omisión censal, que nos permitió rápidamente, a través de estos cuatro procedimientos, como ustedes lo pueden ver, a partir de la profundización de los colores azules en las zonas de prevalencia más importantes de la población negras, colombiana, raizal y palentera, cómo esa población ajustada pudo reconocer efectivamente la incompletitud de su voz concentrada en las principales zonas de prevalencia ética del país, que rápidamente las comunidades han tenido conocimiento en donde estos resultados han sido dispuestos en todas las plataformas de divulgación que tiene el DANE, así como en diferentes escenarios de socialización a nivel transversal o focalizados con la Comisión Constitutiva y el Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Arraizales y Palenqueras. Entonces, esto se traduce en un portafolio de servicios que quisiera darle la palabra al señor director para poder expresar cuál ha sido el portafolio tanto de estadísticas como de servicios que nosotros estamos ofreciendo para expresar nuestro compromiso de producción estadística basada en valores y sobre todo con criterios de colaboración y con criterios de inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera confirmar si se me escucha y se ve la pantalla. Sí, esto está bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo a los comisionados y a los representantes de las organizaciones peticionarias. Estamos concentrados en garantizar la inclusión, la adopción del enfoque diferencial interseccional en la producción de estadísticas y en particular para garantizar esa coherencia, la ley del Plan Nacional de Desarrollo vigente 2018-2022 en su artículo 155 estableció que todo el sistema estadístico nacional y no solamente la Oficina Nacional de Estadística deberá fortalecer su enfoque diferencial e interseccional. Esto significa que la autoidentificación étnica será fortalecida no solo en operaciones estadísticas, sino también en registros administrativos de salud, seguridad social, educación, entre otros. En desarrollo de ellos, en desarrollo de ello citamos algunas de las acciones concretas que ya hemos realizado como la publicación de la guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional y el documento conceptual de la agenda integral étnica. Esta guía es una orientación para todas las operaciones estadísticas y registros administrativos para que cumplan esa obligación impuesta por el Plan Nacional de Desarrollo. También hemos garantizado la inclusión de la pregunta de autorreconocimiento étnico en las operaciones estadísticas tanto en censos como en encuestas tal como lo ilustraba el director en su presentación anterior. Hemos producido diferentes fuentes de información para iluminar la política pública como la publicación de las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de pobreza multidimensional y monetaria, todos los indicadores de mercado laboral con foco incluso a la población joven, negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, la gran encuesta integrada de hogares, la encuesta de calidad de vida y la operación de las estadísticas vitales. Hemos garantizado la disponibilidad de información estadística desagregada por grupos étnicos en formatos de microdatos, hemos adelantado acciones de análisis y difusión de la información estadística con enfoque étnico, concluimos la consulta del Censo Nacional de Población y Vivienda, hemos trabajado en procesos de concertación con instancias representativas en el marco de la normatividad cuando las operaciones estadísticas no son objeto de consulta como la realización de encuestas ordinarias. Y hemos realizado análisis internos y discusiones teóricas y metodológicas entre distintos equipos del DANE para enriquecer las operaciones estadísticas con el enfoque étnico y buscar la ampliación permanente de la oferta estadística étnica con rigurosidad y alta calidad. Perdón, perdón, pero hemos completado el tiempo también. Van a tener 12 minutos luego para poder completar algún comentario. Muchas gracias. Si pudiésemos, ahí estamos. Pues les agradezco mucho la intervención. Vamos a proceder a dar la palabra ahora a mis colegas comisionados, iniciando por el relator de país, el comisionado Joel Hernández. Gracias, gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas aquí presentes. Empiezo por agradecer a las organizaciones de la sociedad civil por haberse acercado a la comisión y traer este tema de gran importancia para la inclusión de la población afrodescendiente en Colombia. Y creo que aquí las presentaciones que han hecho ambas partes, tanto la sociedad civil como la representación del Estado, nos muestra un camino para superar los retos y los desafíos que presentaron en el año 2018. Creo que aquí lo importante que hay que destacar es la relevancia que tiene el censo en todos los países para poder incluir a todas las personas en un plano de igualdad. Pero sobre todo cuando se tratan de poblaciones históricamente discriminadas, la inclusión de manera objetiva, realista y acorde a metodología científica es aún más importante. Yo aquí agradezco mucho al Estado por esta presentación técnica, sumamente técnica, pero que si lo entiendo bien, va encaminada precisamente para garantizar que en el próximo ejercicio censal y en el análisis que se haga del próximo censo, la población afrodescendiente, raizai y palenquera, sea representada en el censo de manera fiaciente, partiendo, creo yo, del principio básico del autorreconocimiento. Así que yo simplemente dejo ese reconocimiento y esa seguridad de que estamos avanzando para superar los retos encontrados en el 2018. Muchas gracias, Comisionado. Le doy ahora la palabra a la relatora de personas afrodescendientes y según la vicepresidenta, Comisionada Margaret May McCauley. Comisionada Margaret May McCauley. ¡Gracias! ¡Gracias! Good morning, everyone. I hope you can hear me clearly, and I'm very happy to see all those who I know and those who I'm meeting for the first time, and hope we can continue working together towards realisation of the challenges which exist. If I may, before I start with my few comments and questions, I would want to ask both Juan and Ricardo, could we please have copies of your presentations, because my rapporteurship would need to go through it and contact you in the future. Yes. I, as my brother Commissioner, Joel, has said, we can see that there is some intent and some attempts to try to solve all the mistakes that were made in 2018. But because of those mistakes which have been pointed out, the gaps which have been pointed out by civil society, one is not concerned about those who are covered and have been covered by the census results. But those who are not. And I noted a statement which was made by the opening by the state that the state has taken steps to increase the visibility of this population. And I respectfully must say that it is not to increase only, it's to really cover this population, because I think it was Juan who mentioned the decrease in responses. And that the most Afro-Columbian, blacks, and pollinators and results were in an urban area, and not really in the rural. But how can we be sure of that? We cannot be sure of that. And I don't have clearly, I'm sorry, but I do not have clearly in my mind, the level of participation of this population in the formulation of the plans for the census to be taken. And so if that could be clarified in simplest, specific terms about this, it's because it is absolutely necessary that they really fully participate in it. And as I said, those who are not covered and have not been captured by any previous census and are presently invisible, they really don't exist as far as policies go, or any rights that any Colombian has cannot be enjoyed by them. Because if they try to establish their rights, because if they try to establish their rights, they really are part of the recognized population of Colombia. And that, of course, causes discriminatory problems for them. So clear and accurate, really accurate census, which must be as close to 100% as we humans can get, is clearly necessary. And I get the impression that the state is willing and ready and able to try to rectify those plans that broke down so that they can reach the accuracy point which is necessary. And from my rapporteurship point of view, it is a failure of the state, and also really a violation of those who have not been covered, because they're entitled to this. And if there are any laws, which still remain on the books, which are a bar or discriminatory, those ought to be covered as well, and ought to be repealed or amended, in order to put them on the same basis as the rest of the population. And because inaccurate censuses result in violation of those who are excluded, and also those who are wrongly entered in a group which they do not belong to. So I'm sure, and the state has made clear that it knows, it's the state's obligation to provide and ensure a true, accurate census of all peoples within its territories. And I wanted to ask a question. Yes, could you say, if you can, the state, this is for the state, if you can specify exactly the communication channels which you used because you felt they were interculturally appropriate, and would be accessible to the peoples you were addressing when you were arranging the spaces for the taking of the census, and what you would use in the future? So, I think I will leave it there so that my colleagues can have time to speak. Thank you very much, Commissioner Arlon, and I joined the other commissioners in thanking civil society organizations for bringing forward this important topic, and also I thank the representatives of the state for the information and the guidance that they have provided. There's no way around it. This entire region from north to south is scarred by this foundational violation of racism. It's embedded in our history, and the effects of that history persist across our hemisphere, and they persist in high levels, disproportionate levels of poverty, cultural exclusion, disproportionate incarceration, for example, lack of access, equal access to services, decent and quality services. So, it is really a huge issue, which is why counting correctly, the population really matters because it's in that counting, as we've heard over and over, that we get to capture the bodies of the persons who are in our boundaries, and so public policies can adequately address these historical exclusions and discriminations. So, I really do see this question of statistical invisibility as a profound issue with multiplier effects, negative effects. I understand that the state's response to the charge of statistical invisibility is that the primary approach to the census was self-identification in relation to ethnic identity. And by the way, everyone has ethnic identity. There's no such thing as an ethnic community because all of us are ethnic beings. So, that's the first thing, just language is so important that we don't other others when we are all, you know, first of all, human beings, and that we all have ethnic identity. So, I understand, though, that the state is saying self-identification was the modus to capture ethnic identity of all the people in Colombia. But I think I understand from the NGO representatives that it is your sense that census interviewers themselves presumed or projected identities, ethnic identities, onto those that they were interviewing as one of the reasons why you had inadequate capture or inadequate accuracy. So, I wanted to hear a little bit more about that, and then if that is the case, was that a failure in the training process of those who gathered the census? And I recognize that on both sides, there's a recognition that participation is important to this democratic process because, of course, the census is at the core of the democratic process. And if so, then how can that consultation, how can all communities be more involved in the training of the census interviewers so that you can deal with what may be just implicit bias? And we all know implicit bias is a huge challenge for public policy. So, I would like to hear a little bit more about that. And I would also want to apologize in advance because I do have to very, very unfortunately and regretfully leave the call in three minutes, but I will go back to the recording so that I can hear your responses. Thank you very much to everyone. Muchas gracias, comisionada Clark. Yo muy rápidamente quería hacer dos preguntas. Uno relacionado a la estrategia de comunicación diferenciada que se mencionó por parte del Estado. Poder en los minutos, cuando tengan el uso de la palabra, si tienen algún comentario respecto a la efectividad, el formato de esta comunicación diferenciada que se mencionó. Y el otro aspecto es que me llamó la atención que el Estado nos presentó una ruta metodológica de consulta previa y también las organizaciones hicieron un comentario respecto al tema de la consulta previa como tal y me parece que hay una diferencia de puntos de vista donde me gustaría que pudieran ampliar. Tenemos pocos minutos, pero le voy a dar la palabra a nuestra redactora especial, Soledad García Muñoz, y posteriormente a la secretaria ejecutiva de Junta de la Escuela. Adelante, por favor. Muchas gracias, comisionado. Un saludo cordial a la representación del Estado y de la sociedad civil. Muy brevemente para señalar el desafío que realmente se supone para los sistemas estadísticos y la incorporación de la perspectiva de derechos humanos como de género e interseccionalidad. Y quisiera aprovechar esta audiencia para alentar precisamente en esa dirección y a tomar en cuenta los estándares que desde la Comisión, junto con la redesca, se han desarrollado en materia de desca de las personas afrodescendientes a través de un informe bastante reciente, el cual precisamente contiene un análisis en cuanto a la situación del derecho a la vivienda de las personas afrodescendientes en la región y recomendaciones concretas. También quisiera alentar tanto a la sociedad civil y especialmente al Estado de Colombia a tomar en cuenta también las recomendaciones que han surgido del reciente informe sobre Colombia, del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, el cual integro y presido, y creo que también ofrece muy buenas pistas para llevar adelante esta hoja de ruta que el Estado nos presentaba y que sin duda requiere de poner a los derechos humanos en el centro de todas las medidas. Y mi única pregunta sería de qué manera podemos contribuir con el Estado en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, María Claus. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial a todas las personas que hacen parte de esta sesión audiencia virtual y confirmar lo planteado recientemente por la relatora redesca. Tenemos este informe sobre los derechos de las personas afrodescendientes enfocados en su situación respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. Y uno de los elementos más importantes que se establecen allí justamente es la invisibilidad, la invisibilidad de las personas afrodescendientes y la necesidad de que justamente estas estadísticas que levantan los Estados pues correspondan a enfoques de derechos humanos y permitan que las políticas públicas que se diseñen a partir de esas estadísticas pues sean adecuadas e inclusivas. Y justamente ahí pues teníamos como desde el equipo técnico dos preguntas concretas. Por un lado, ¿qué impacto cuando estamos hablando que el director del DANE gentilmente nos explicaba que había dado como una falla de completud en el ejercicio del 2018? Pues ¿qué impacto desde su perspectiva tendría esta falla respecto de las políticas públicas que pudieran diseñarse y respecto de las comunidades afrodescendientes, las personas afrodescendientes en Colombia? Y el otro punto que nos parece muy importante desde el enfoque de derechos humanos es el tema del autorreconocimiento, ¿no? Y cómo el autorreconocimiento también puede tener muchas limitaciones si se tiene en cuenta pues ese proceso de estigmatización y discriminación histórica de la que justamente nos hablaba tanto la comisionada Margaret Macaulay como la comisionada Clark. Entonces, ¿qué medidas se pueden adoptar para evitar que ese estigma afecte la posibilidad de que las mismas personas afrodescendientes pueden tener un autorreconocimiento? Eso sería de nuestra parte, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos trasladado entonces los comentarios y vamos a pasar a una siguiente fase de la audiencia en donde podrán completar, si quedó pendiente en su primera parte, algo de la exposición. Así que por 12 minutos traslado la palabra a la sociedad civil. Adelante. Buenos días. Yo quiero iniciar comentando que desde la parte técnica, el DANE menciona que hay unas consistencias en términos de las estructuras demográficas, pero realmente eso no es cierto porque sabemos que tenemos unos datos sesgados, es decir, hay una omisión fundamental de una población que no se está capturando, que no se está observando y justo esta población por sus condiciones étnico-raciales, por sus condiciones geográficas, por sus condiciones socioeconómicas, ha presentado unos cambios sobre el tiempo muy diferentes que si la incluyéramos en ese total de la población va a ser que las estructuras no solamente demográficas, sino además sociales, sino además sociales, presenten un cambio significativo. Pero además lo otro es que vemos que ese análisis no está siendo totalmente transparente, porque si observamos de forma clara ciertas estructuras, lo que pasa en las poblaciones jóvenes, vemos que hay unas reducciones profundas de esa población. Y eso nos está mostrando que aunque están usando la misma información sobre el tiempo, si hay unos cambios fundamentales que deberíamos entender. Eso es lo primero. Lo segundo es mencionar entonces que en términos relativos, dado que la población afrodescendiente sí se está concentrando en unas geografías diferentes, pues asimismo encontraríamos unos resultados diferentes. Lo otro es que recordemos que las comunidades afrodescendientes están en un estado de desarrollo económico que difiere del estado de desarrollo de las poblaciones blanco-mestizas en Colombia. Y eso básicamente implica que la tasa de natalidad va a ser diferente. Nuevamente, con esto para reiterar que las consistencias que el DANE dice que deberíamos encontrar en estas pirámides demográficas no van a ser similares en el tiempo. También quisiera mencionar que si bien en términos relativos la población afrodescendiente históricamente se ha concentrado en el Pacífico colombiano, actualmente se han presentado unos cambios importantes relacionados con el conflicto armado, con la movilidad, por el trabajo. Entonces, en términos porcentuales encontramos una mayor población afrodescendiente en el Pacífico, pero en términos absolutos las encontramos en ciudades como Medellín, como Cali, como Bogotá. Y necesitamos medir y entender esos fenómenos, pero los datos no los están permitiendo. Y lo otro que mencionaban cuando hablaban en Colombia, además, por todo el tema del racismo, las personas que hicieron las encuestas no solamente presentan sesgos implícitos, sino también unos sesgos explícitos. Y fue muy claro en el informe que presentaron los auditores de cómo los encuestadores no hicieron las preguntas en los primeros meses, las preguntas técnicas durante los primeros meses del censo. Pero el DANE ya sabía todos esos problemas porque estamos en una sociedad racista, ¿sí? Y ellos no hicieron nada para controlar y evitar esos problemas de sesgo. Dejo ahí y le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Bueno, a mí me gustaría retomar primero un punto de la exposición que hice, y es que seguimos teniendo una caída en términos de participación, y esta caída no ha tenido ninguna explicación, y creemos también que es porque el volumen en general de los datos del DANE también, como ellos lo han dicho, no está bien, y esto coincide con las incrovivencias que hay en otras bases. También vuelvo a cuestionar el modelo de Machine Learning al que se refiere el DANE, en cuanto a no considera la historia negra en Colombia, pero sobre todo porque no hemos podido tener un acceso a este modelo. Si bien nos han mostrado los resultados, no ha sido transparente el DANE en la muestra del modelo completo para que podamos cuestionarlo con totalidad y con mayor información. De otro lado, quiero decir que esto también se ha permitido a otras instituciones, como también lo dijimos dentro de la exposición inicial, pero sobre todo quiero decir que esto ha afectado, por ejemplo, el seguimiento a problemáticas que están afectando el pueblo afrocolombiano, como lo son el COVID, que si bien quisimos hacer seguimiento a cómo estaban los datos sobre el COVID-19, nos fue muy difícil, primero porque es difícil acceder a los datos en Colombia, y segundo porque las bases de datos de una misma institución mostraban resultados diferentes a nivel de etnia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con conflicto armado, al ver que el registro único de víctimas tiene unas cifras de desplazamiento que consideran un total de la población muy diferente al total de la población, por ejemplo, Palenquera, que está emitiendo el daño. Y bueno, con esto cerraría mi intervención y le cedo la palabra entonces a mi compañero Daniela. Bueno, yo quería simplemente mencionar un par de asuntos. Lo primero es que las estadísticas siempre han estado atados a procesos de discriminación racial. En los años 1700, por ejemplo, en los Estados Unidos, los estados del norte y del sur de ese país hicieron un compromiso de que solamente tres quintas partes de la población esclavizada iba a ser contabilizada para efectos tributarios y de representación. En el año 2018, en el Censo Nacional de Población y Vivienda, solamente dos terceras partes de la población afrocolombiana fueron identificadas como tal en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Estos dos fenómenos están separados por siglos de diferencia. Sin embargo, muestran unas situaciones muy similares. ¿Quién cuenta como ciudadano para el Estado? ¿Quién tiene derechos y quién tiene, digamos, una prerrogativa de ser reconocido por parte del Estado? Al parecer, la población afrocolombiana no. Y es supremamente grave que hoy, en pleno siglo XXI, estemos todavía discutiendo el hecho de que necesitamos aparecer de manera adecuada, veraz y confiable en las estadísticas públicas. Bueno, quería señalar también que esto no solamente es respecto al tema del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018. El censo es un instrumento estadístico, uno muy importante, quizá un instrumento fundamental para la creación de política pública. Pero quiero enfatizar también que esto está íntimamente relacionado con el tema de bases de datos administrativas. No podemos esperar al censo de 2028 para resolver los problemas que generó el censo de 2018. Tenemos que tomar medidas inmediatas para atender el tema de invisibilidad estadística en bases de datos administrativos. En ese sentido, retomando las palabras de algunos de los comisionados, el tema de prevenir que estos defectos se replican en el censo de 2028 es fundamental, pero también es fundamental atender esos problemas ya. Porque no tenemos datos, y los datos que hay en muchos casos son datos que simplemente no son confiables. Que haciendo una constatación entre lo que dicen las estadísticas y la realidad que uno ve en la calle, que uno experimenta con las comunidades afrodescendientes, simplemente hay una contradicción que, digamos, sintéticamente es evidente. También quería señalar que esto está íntimamente ligado con las obligaciones internacionales del Estado. O sea, el tema de la necesidad de generar información estadística desagregada en términos étnico-raciales, y que sea confiable y que sea veraz, eso está, digamos, claro dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Y aún hoy seguimos teniendo una cantidad de inconvenientes para acceder a información que cumpla con estos estándares. Entonces, esa es una situación que nos parece también muy grave. Quería simplemente terminar con este tema del autorreconocimiento. Yo creo que hay una narrativa que es bastante complicada en la muchas de las respuestas que nosotros obtenemos de parte del Estado colombiano, y es que el problema del censo fue que la gente no se autorreconoció y ya. Y eso es supremamente grave porque a un lado desconoce, primero, la razón es por la que mucha gente no se autorreconoce y es por lo tanto reconocerse que tiene costos. Autorreconocerse como una persona negra en Colombia significa asumir todo un pasado que viene desde el hígado mismo y la esclavitud. Simplemente decir que la población no se autorreconoce, y que eso explica los resultados del censo, es básicamente revictimizar a las víctimas del racismo y la discriminación. Segundo, también quería enfatizar el tema de que ese autorreconocimiento en Colombia siempre se ha pisado eminentemente desde la perspectiva del autorreconocimiento ético, que es un problema importante, pero difícilmente se ha pensado también desde las dinámicas de discriminación racial y racista. Hay una parte de la población afrocolombiana que necesita ser reconocida como un sujeto diferencial de derechos debido a que experimenta discriminación racial con independencia de su carácter y identidad ética. Y esos datos no los producen tan. Esos datos no están, digamos, representados en las estadísticas oficiales y esa población afrocolombiana para el Estado tampoco cuenta. Y quería simplemente, ya para darle la palabra a mi compañero Jader, hablar sobre el tema del asunto del autorreconocimiento del censo. El mismo Estado reconoce en la presentación que hizo en 2019 con los resultados preliminares del censo, que uno de los problemas que tuvo el Censo Nacional de Populación y Vivienda es que en muchos casos los censistas no formularon la pregunta de autorreconocimiento. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Estado. No se formuló la pregunta de autorreconocimiento y los censistas en ciertas ocasiones marcaron la opción ningún grupo ético. Eso es un procedimiento de reasignación que, de nuevo, está íntimamente ligado con la forma en la que los censos en América Latina han sido utilizados, por lo menos en ciertas circunstancias, para blanquear estadísticamente a la población, para desaparecer a las poblaciones étnicas de las estadísticas oficiales y por esa vía para minimizar sus derechos. El caso del censo y el caso de la indecisibilidad estadística es un tema supremamente grave. Si no tenemos datos, ¿cómo vamos a atender las brechas sociales tan graves que experimentan la población afrodescendiente en Colombia? El racismo es una enfermedad. Las estadísticas confiables básicamente son el diagnóstico. Muchas gracias. Le damos la palabra a mi compañero Jada. Listo. Solo para referirme al caso concreto del proceso de consulta previa. Nosotros, como Movimiento Social y Organizaciones Sociales, siempre vimos la consulta como un mecanismo que iba a poder facilitar, posibilitar que se resolvieran temas relacionados con la invisibilidad estadística del censo 2005. En tal sentido, impulsamos, hicimos todas las acciones pertinentes para que se reconociera y que fuera necesario que los censos son sujetos o objeto de consulta en tanto van a impactar la vida y realidades de las poblaciones que se censen. Entonces, la consulta previa, libre e informada tiene unos principios y tiene unos actos. El DANE, aplaudimos y valoramos que se avanzó en un primer ejercicio de consulta previa que es histórico, pero que no se cumplió bajo los estándares internacionales y los principios. No es posible que un proceso de consulta previa se haga firmar cláusulas de confidencialidad que le hizo firmar el DANE a todos los participantes de la comisión séptima. En principio, cuando se adelantaba el censo, no teníamos información de cómo se estaba adelantando y cómo se estaba desarrollando ese proceso de consulta. Y eso ya irrumpe en los estándares de la consulta. Muy bien, muchas gracias. Hemos finalizado el tiempo de los 12 minutos y traslado la palabra al Estado por ese lapso, sus 12 minutos. Gracias. Antes de que el director responda una a una las inquietudes, entonces voy a terminar brevemente de ilustrar la oferta de información estadística que produce el DANE en esta materia. Estoy compartiendo pantalla. La deberían estar viendo en este momento. Si me confirman, por favor. Confirmado. Adelante. Bien. Decía también que esta información de necesidades básicas insatisfechas, indispensable para la producción de política pública, está disponible también a nivel de departamento para las variables de NBI y para las variables de miseria. Pudimos también hacer un cálculo de una medida de pobreza multidimensional municipal utilizando la fuente censal que permite tener estos gráficos geolocalizados de altísima granularidad para comparar la pobreza multidimensional de los hogares con al menos una persona negro, afrocolombiano, raizal y palinquero con la pobreza multidimensional de la población que no se reconoce en estas categorías. Asimismo, publicamos los datos para los años 2019, 2020 y 2021 del cálculo del índice de pobreza monetaria a través del cual se puede comparar esta incidencia de esta pobreza entre la población indígena, la población negra, afrodescendiente y afrocolombiana y el total nacional y la pobreza extrema. También las incidencias de la pobreza multidimensional comparando las incidencias para la población negra, afrodescendiente y afrocolombiana con el total de la población. También hemos publicado toda la información relacionada con los indicadores de mercado laboral. En este caso estamos mostrando un Zoom que hacemos para el caso de la juventud. Y además hemos publicado o trabajado con investigadores independientes en la publicación de estudios posensales como por ejemplo el de primera fase del análisis de la dinámica intercensal del autorreconocimiento en la población negro, afrocolombiana, raizal y palenquera y otros. Y hemos iniciado el desarrollo de la agenda integral étnica que incluye distintas acciones como diagnosticar nuestras operaciones estadísticas en materia de enfoque diferencial, fortalecer los procedimientos de recolección de información estadística en las tierras de comunidades negras y zonas de alta prevalencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ahora mismo estamos consultando con el Espacio Nacional de Consulta Previa un protocolo para esta participación desde la planificación hasta la ejecución de los operativos. Hemos realizado producción de información sobre población víctima con enfoque étnico, apoyo a iniciativas locales de desarrollo. Hemos hecho fortalecimiento de autocensos de los consejos comunitarios de comunidades negras, implementado el enfoque étnico en planes estadísticos territoriales en distintos departamentos, trabajado en el fortalecimiento territorial del registro civil y estadísticas vitales y hemos dispuesto distintos instrumentos de información, de disposición de la información como un geovisor de autorreconocimiento étnico, la información del indicador de necesidades básicas insatisfechas, una cartilla producida con el espacio de consulta previa donde se, de común acuerdo con ello, se publicaron todas las lecciones aprendidas en el Censo Nacional de Población y Vivienda, el Visor de Información de Territorios Colectivos de Comunidades Negras, el Visor de Población Negra Afrocolombiana, Raizal y Palenquera por departamentos, los Boletines de Información Sociodemográfica para grupos étnicos, entre otros, y con esto le paso la palabra al señor director. Gracias señor director y un saludo en especial nuevamente al señor presidente, los demás comisionados y a nuestros compañeros de las organizaciones indígenas a quienes desafortunadamente tengo que proceder a priorizar, responder algunas intrigaciones que nos hacen de falta la verdad, en particular cuando nosotros queremos entrar a conocer los resultados del estudio de completitud para la granularidad de los resultados del censo, nosotros podemos ver rápidamente cómo en el capítulo de esa página web, ustedes pueden ver en ese momento en pantalla, que espero estén bien, cuando nosotros, si quieren nos devolvemos, cuando vamos a la página principal del TANE, en donde no tenemos nada que estemos apuntando, pues vamos a los esquemas de los ejercicios de innovación que nosotros hemos desarrollado a partir del enfoque oficial internacional de las estadísticas experimentales, tenemos rápidamente el desarrollo de los diferentes elementos que nosotros hemos establecido, en donde aquí tenemos la estimación de la pertenencia étnica a partir de los resultados del censo de población y vivienda, utilizando aprendizaje de máquinas, en donde en esa información disponible, todos los colegas de las organizaciones negras afrocolombianas de Rizales y Calenqueras pueden conocer la presentación, el video en el que divulgamos estos resultados, podemos ver el documento metodológico y lo podemos descargar e incluso podemos descargar los anexos de los resultados que nos muestran rápidamente, como ustedes lo espero que estén viendo en este momento, la tabla en Excel que nos establece a partir de municipios y a partir de departamentos, en este caso para departamentos y para todos los municipios del país, qué pasó en el censo 2005, qué pasó en el censo 2018, cuáles fueron los resultados de los ajustes específicos, cuáles fueron las variaciones relativas y cuáles fueron los elementos que efectivamente establecen el ajuste que nosotros estamos planteando. Entonces, en primer lugar, nosotros quisiéramos llamar la atención de las organizaciones y de nuestros colegas para que conozcan mejor esta información y no nos acusen ante una instancia de tal envertadura de que estamos faltando a la verdad y que no hemos puesto a disposición los documentos metodológicos o los resultados en relación con estas mejoras metodológicas que nosotros hemos planteado. Adicionalmente, nosotros quisiéramos aprovechar para expresar también cuál es el estado de arte de los elementos institucionales para el desarrollo de consulta previa en el país y en ese momento ustedes pueden ver en pantalla que el marco legal colombiano y reglamentado a través de los decretos que ustedes ven citados en ese momento en pantalla definen cuáles son las instancias de representación nacional, las expresiones organizativas de las comunidades negras, antropolombianas, raizales y palenqueras, el espacio nacional de consulta previa, la comisión consultiva de alto nivel de las comunidades negras, antropolombianas, raizales y palenqueras, en donde vemos cómo todos los canales de representación democrática establecen más de 232 delegados que, como lo dijimos en el marco de todas estas reuniones, pudimos contabilizar aproximadamente la presencia de 4.200 líderes de comunidades negras, antropolombianas, raizales y palenqueras, en donde es importante insistir de forma muy sincera que ningún tipo de cláusula de confidencialidad se exigió ni se suscribió por parte de los participantes de este resultado de consulta previa, en donde, como lo mencionaba el señor subdirector, en el documento y en la cartilla de divulgación de los resultados del censo, fuimos clarísimos de cuáles son los elementos multicausales. En la presentación que nosotros hicimos, reconocimos que dentro de los elementos multicausales, así como pudo haber sucedido, que en la percepción subjetiva del autorreconocimiento en zonas urbanas de las personas con autorreconocimiento negro, afrocolombiano, raizales y palenqueras no se haya ejercido por parte de ellas, también estamos estableciendo que las fallas que pudimos tener en procesos de sensibilización de la parte operativa del censo pudieron establecer que algunos funcionarios y algunos encuestadores del DANE no hicieran la pregunta. Esto está validado en un documento de evaluación externa e independiente de los resultados del censo de población y vivienda 2018, en donde no es posible asumir que la capacidad técnica del DANE no pueda ser reconocida como un validador de la consistencia de las estructuras democráticas que nosotros estamos planteando. Una consistencia de las estructuras demográficas que nos permiten, a partir de los indicadores presentados por el señor director de forma agregada, poder conocer, por ejemplo, cuáles son las desagregaciones que nosotros podemos observar de estas incidencias de pobreza monetaria para cada uno de los grupos étnicos del país a nivel de departamentos y que esto nos permita establecer cuáles son las incidencias de pobreza monetaria a nivel departamental según el criterio de autorreconocimiento ético o según el autorreconocimiento ético de la jefatura de hogar. Entonces, quisiéramos insistir en que el proceso de consulta previa se hizo en apego de la ley, que la institucionalidad y la representatividad de las organizaciones estuvo presente, en donde tuvimos todas las herramientas y le vamos a hacer llegar a las preguntas que nos manifestaron los señores comisionados, pues todos los procedimientos de comunicación y los procesos de sensibilización que nosotros estamos planteando. En relación con la pregunta específica de Margaret, que cómo hicimos para incluir a los omitidos, pues rápidamente en la presentación técnica que explica el documento de establecimiento de estas mejoras metodológicas a partir de aprendizaje de máquinas en cuatro fases fundamentales que nosotros podemos ver en la presentación, pues tenemos claridad de cómo el proceso operativo del censo hizo un rastreo georreferenciado de cada una de las unidades sensuales en las que pudimos identificar elementos predictivos de mayor presencialidad de población con alto reconocimiento ético, negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, tanto en la zona urbana como en la zona rural, que nos permitió con un enfoque granular establecer esas mejoras metodológicas que nosotros tenemos documentadas y presentadas en nuestro sitio web, al cual pueden acceder todas las personas que quieran profundizar sobre este tema. Nosotros vamos a armar un equipo de forma significativa para establecer la entrega de esta información. En relación con la pregunta sobre las fallas en la ejecución de las preguntas y de la capacitación, hemos establecido que esas fallas pudieron ser una de tantas causas frente a un fenómeno subjetivo como es el autorreconocimiento étnico, en donde la presencia de la población negra colombiana, raizal y palenquera se encuentra concentrada de forma determinante en la zona urbana del país. Adicionalmente, estos elementos han motivado, como lo mencionó el señor subdirector, una sensibilización de en donde esta guía de enfoque diferencial e interseccional es un motor de masificación de los principios y los valores que implica la operación estadística. Cualquiera que desarrolla el DANE frente a sus connotaciones éticas, frente a la importancia de hacer la pregunta y de sensibilizar a las personas que nosotros estamos encuestando sobre el valor ético y el valor social que implican las respuestas a la pregunta de autorreconocimiento étnico. Y siendo respetuosos con el tiempo, pues simplemente lo que nosotros queremos establecer es que cuando las organizaciones que nos conllevan a estar en este escenario citan que nosotros no hemos incluido o no hemos cumplido o no hicimos la consulta con el apego a la ley, creo que hay unas diferencias de cuándo, cómo lo pudimos sustentar a través del seguimiento a la institucionalidad. Muchas gracias. Voy a pedir que finalicemos porque hemos llegado al tiempo. Agradezco mucho y percibo que en este tema han quedado por razones de tiempo pendiente información por lo que no la pueden hacer llegar tanto sociedad civil como Estado a la comisión. Sin duda alguna una de las razones también de esta audiencia era visibilizar este aspecto y exhortar a que cualquier situación, cualquier falla, tal como lo decía en su momento el comisionado Hernández, el redactor de país, se vaya resolviendo, se vaya resolviendo con el diálogo, con la participación, con el respeto a cada uno de los procedimientos en un enfoque de respeto a derechos humanos. Así que yo en este momento pues estaré dando por finalizar esta audiencia agradeciendo a ustedes la participación. Hemos tomado nota y quedamos muy atentos de cualquier información complementaria. Muchísimas gracias, sociedad civil, Estado. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.